Bienvenidos a un nuevo capitulo de AA Animal Life, yo soy Arenas, yo soy Pop Machine, acá Search mi gente, que ha pasado, como van, invitación para que se suscriban, obviamente en Animal Life, analizando y reaccionando lo mas importante que sale cada fin de semana en la musica Y bueno, vamos a ver esto que es el nuevo sencillo de Miley Cyrus, Used to be Young, un nombre bien curioso, bien interesante, solía ser joven, entonces es joven Miley, ¿no? Sí, les parece a ustedes muy bien, activarle los subtítulos que esto pinta que va a tener una letra... No, no existen Toco hacer el listening Toco ponerle cuidado ya al inglés de Miley No, no es el Mickey Mouse Si Bueno, hasta ahora como una balada muy estadounidense Hasta video country un poquito Y muy como, muy narrativa O sea, está presentando una situación Que cada vez va viendo mucho eso Va viendo uno mucho eso en los grandes compositores De cómo te van presentando una situación Y la van como desarrollando a través de la canción Eso ya es maestría de su writing, ¿no? Como que ya es un poquito más... Complicado, muy fuerte el acting, ¿no? Con un par de... Porque nos está pasando mucho en el video, ¿no? En estos 50 segundos Por ahora no Es más el acting de ella que está bien Otra vez que es actriz Ok, se fue como el coro ahí, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el statement un poco de esta canción? Pues, a ver, yo siento... Ella ya tuvo como un statement de cambio muy poderoso Que lo tuvo con... Wrecking Balls Ah, fue el primero Sí, fue el primero Que fue como el paso de niña a mujer un poco Cuando... Sí, como en esta etapa medio rebelde Medio alokadish Y yo siento que en esta canción Pues una canción que siento que Pues a pesar de ser una canción de interés romántico Siento que es un manifiesto también Y tal vez puede estar presentándonos como a una Miley más adulta ¿Sí? Como... Como ya... De los 30 Sí, pues como... La Miley de los 30 Como ya... Pues, o sea, el solo hecho de tener una canción que diga Pues solía ser joven Ya está diciendo Pues ahora soy una mujer adulta Ahora soy una mujer con una madurez Que ya... Que ya, pues... Y sobre todo el contraste que hace Como que tú dices que antes era más divertida Que antes era más salvaje Pero yo digo que simplemente antes era más joven Me parece... Bacano Interesante como en el instrumental Empiezan a sonar como unos pequeños detalles De sonidos que podrían relacionarse con sonidos infantiles Tal vez Y también la camiseta de ella Pues es una camiseta de Mickey Mouse Eso es un muy buen punto Que no lo había notado Sí Pero que tiene encima un vestido, ¿no? Sí Eso es como medio... Medio raro ahí un poco O sea, puede ser un asunto simbólico Como que nunca dejas de ser un niño Bajo de la superficie Ahí es lo que me gusta del video Y es que parece como un poco con... Casi sin make-up Mostrando Obviamente no es que tenga la de las arrogas, pues Pero como mostrándose más natural Tal vez a lo que se mostraría de un artista, ¿no? Que de pronto intenta más ocultar su edad Pues tal vez si tiene su make-up Tiene los... Sí, pero es más... Más soft Como que no lo veo tan fuerte a otros Heavy make-up Más soft No lo veo tan fuerte a otros No lo veo tan fuerte a otros You tell me, Thomas, don't change me That's what I'm about to go and run I know I used to be crazy That's cause I used to be young Interesante como el asunto progresivo Del arreglo de la canción Que cada vez va estando más lleno Pero al mismo tiempo logran tener contraste las secciones O sea, siento que está muy bien producida la canción en ese sentido Y la iluminación sí es como va pasando Va evolucionando Siento como que representa un poco el paso del tiempo Sí Un poco esa sensación Sí, tiene sentido Como en los días, ¿no? Como que anochece o el mediodía Sí, sí, sí me parece Que eso probablemente es muy intencional ahí Muy guau Me parece que también es como... A ver, es una nueva manera un poco de decir algo Algo que tal vez no se ha dicho tanto en la música, ¿no? Como un poco el envejecer Siento que los artistas no quieren mucho hablar de eso Y está chévere que pues un artista como Miley Cyrus Se atreve un poco tal vez a tocar ese tema Y a decir como que ya de pronto no se siente tan joven Como se sentía hace algún tiempo De hecho algo que siempre se suele... Y lo está aceptando Es como seguir teniendo esa apariencia joven Claro Durante el estilo Hasta el final Hay algo que me parece que sí es una gran ventaja Que tienen los cantautores Y es que pueden reflejar un poco Sus propios sentires en su música Que de pronto los artistas Que son más de agarrar repertorio Aquí, allá y de camps Pues pueden presentarle su situación de vida A su equipo Y trabajar con compositores Pero no es lo mismo Que estos artistas que de verdad Tienen un lápiz dentro Y que dicen Bueno, esto es lo que mis vísceras quieren decir Claro, igual Va a sacarle una gran canción Chimba Siento que al final Le da un poco un twist Un twist a la forma en que Como más positiva Sí, tiene un pequeño alivio Como que bueno Aceptándolo un poco, ¿no? Conviviendo con el asunto Tiene una resolución emocional Como que la canción empieza siendo muy trágica Y al final como que se resigna un poco Y dice Me divertí, la pasé bien Y sí, era joven Bueno, nada mi gente Esta es nuestra opinión sobre Used to be Young No olviden obviamente Suscribirse aquí en Animal Analizando y reaccionando Lo más importante que sale Cada fin de semana En la música En este caso con Miley Cyrus Déjenos abajo ¿A qué más quieren que reaccionemos por ahí? Y no siendo más Desde Bogotá, Colombia Yo soy Arenas Yo soy Pop Machine Acá Search mi gente Chao Un abracio Un abracillo 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 Y ya lo habí un error.